hola buenas que tal estamos en zenro 4 de nuevo vamos a hacer otra misión la anterior fue muy cortita no sé si tardamos 10 15 minutos porque era una secundaria así que vamos a ir a una de las principales tenemos mejoras pero en principio vamos a pasar un poco bueno tenemos una mejora de salud arma violador por la misión secundaria del otro vídeo hemos conseguido el violador todo un éxito en japón esto es un tentáculo tentáculo alien para los presos como nosotros salud una mejora de salud por cierto creo que el dinero nos lo van ingresando poco a poco a nadie completando misiones opcionales actividad eliminando objetivos y pirateando tiendas hacia este menú cuando la barra de transferencia está llena para recuperar el dinero ganado vale eso no lo sabía en secundaria no hay principal aprende las normas aprende el fundamento eso no lo había hecho ya estos clústeres de data parecen ser trozos de código dejados por la simulación por alguna razón solo he conseguido encontrar una pequeña cantidad en el momento en el que estoy teniendo problemas en el momento en que en cualquier área general de un clúster debería ser capaz de dirigirte a su localidad vale recuperar el clúster y conseguimos los poderes ¿qué son estas cosas que me enviaste? ¿y qué debería hacer con ellos? todavía estoy tratando de saber precisamente lo que son pero parece que serán útiles hay varios cerca de mi almohada no puedo comparar sus localidades exactas pero he marcado las áreas generales para ti uh... claro no tiene suficiente vale, vamos a ir por aquí a ver de el de la 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 y aún no está llegando. ¿De dónde vamos? ¡Oye! ¡Es una nueva persona! ¡Vamos a aparecer por aquí mismo! ¡Me siento, te he trastado! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale mi cuerpo! ¡Dale! ¡Dale mi cuerpo! 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 Pero bueno, no lo sé. No sé si las canciones que vienen con este juego están libres de derechos o no, pero en todo caso, me trae sin cuidado. Es que la autoración es... Parece que cualquier cosa que rompió las reglas normales de la simulación ha depositado datos cerrados que pueden ser incorporados en tu programación. Es raro, pero en realidad me acuerdo con eso. Pero ya que el dato es tan fragmentado, no deja detrás de una subroutine completa para luchar a tu base de código. Sí, perdón, vuelve a hablar de GeekSpeak. Es simple, el más clústeres que obtienes, el más que puedes upgradear y alterar tus habilidades. Debería haber dicho eso en el primer lugar. Así que lo voy a hacer sin música. Uno más. ¡Oiga! Me acabo de errar de tener que comprar un bate. Gracias por el bate. Gracias por el bate. Está en rojo, pero bueno, medio igual. Está en rojo, pero bueno, medio igual. Está por allá 200 metros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te puedo creer dinero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sin hacer dinero? ¿Qué pasa? Debe ser una app. Vamos a ver lo que puedo hacer aquí. Vea tu ayuda. Pasen a la tribu. El super sprint nos va a mejorar. Podemos comprar... Ah, lo voy a comprar. Vale. Podemos correr más rápido que los coches con el super sprint. Y el super salto. Podemos comprar. Podemos comprar. Vale. ¿Quién importa si se usan? ¡Oh! ¡Esto parece mal! Aquí, déjame montar un programa de entrenamiento para que te pruebas tus poderes. Vale. ¿Qué tienes en mente? El código dice que puedes correr largas distancias y correr a super altas velocidades. ¿Cómo empezar con un pequeño jump? Ya lo tengo más bien descontrolado. ¿Cómo esperas que me despegue a eso? Pese a empujar de la pared cada pared. ¿Estás diciendo que puedo despegar las paredes ahora? Sería más adecuado decir que puedes despegar de las paredes. Es la misma cosa. ¡Oh, mierda, hijo! Esta vez me dejé las paredes aparte. Pese a hacer ese jump. Me gusta esto. Ok, ahora para el gran test. Usa tu super speed para obtener un start de correr y despegar a ese edificio opuesto. Tienes que estar jodiendo. Solo intentarlo. Cool, pero quiero un real desafío ahora. ¡Bien! Porque ya he encontrado una subrutina de subrutina en la ciudad. ¡Gracias! ¿Ves? ¡Lo hiciste! ¡Gracias! Creo que he descubierto cómo funciona esto. Correga por el camino recogiendo los orbes de poder, que debería aumentar tu velocidad nueva. Cada vez que haces un punto de prueba, podrás estar en el programa un poco más largo para llegar al final. Pero probablemente quieres evitar las paredes por el camino. ¡Buen provecho! No sé si es tan buenos los superpoderes que... Voy a atacar físicamente. Voy a utilizar alguna manera de utilizar las pistolas. ¡Por capricho! Pero realmente casi que no hace falta. No lo sé, pero parece que cuando despegaste cualquier punto de prueba, la matriz de Realidad de Distrito se despegará un poco. ¡Vamos a probarlo de nuevo en inglés! Significa que la simulación no le gusta y pudimos controlar el área. ¡Guau! Eso casi suena lógico. Lo hice la primera vez que lo dijiste también. ¡Yo chico porque lo amo! ¡Losos! ¡ willens! Losos debenполverar el saludo, puedes transmitirterna de nuevo! ¡Muy intimidor al ser humano. ¡Dombre de Alemania! ¡Suscríbete a mi minimum! ¡Lo van a la Judo! ¡Vamos a la Judo! ¡Que viezas! ¡Suscríbete a miДalucos para alcanzar a la clara! neve落as! Ahí corriendo con mi camiseta de metálica. Como ha salido un segundo, ha estado justito. Bueno, lo que iba diciendo, los objetivos aéreos y cosas así, si me hará falta un arma, pero objetivos en tierra, soldados y demás, puedo hacerlo bien con ataques físicos. Lo que no leo, hay más ciudades como esta retrollameante para hacer pruebas. Encontraremos más cositas por la ciudad, el super saldo se puede mejorar, y poco más. Tenemos otra secundaria, así que vamos a dejarlo por aquí. Y ahora iremos a hacer secundaria, arma, escopeta, 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 esquema automática. Realmente la misión principal no se ha terminado todavía, pero como digamos que para, no sigue avanzando. Misiones completadas. No, no la cuenta. Cada vez que salga una secundaria voy a parar y voy a hacerla, así que así va a ir la cosa. Que las principales tengo que hacerlas poquito a poco, pues hacen poco a poco.